Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Continuamos acá en el municipio de Génova, departamento del Quindío Hoy vamos a hablar de un tema que llevamos todos en las venas y es el tema de la arriería Nuestro país se desarrolló gracias a las vías fluviales, férreas y a la arriería Estos personajes que con bueyes, con mulas, con caballos llevaron el desarrollo Y estamos seguros que llevaron todas las campanas de las iglesias de este país a su respectivo puesto Una ciencia, es una ciencia, es un arte, es una vocación que todavía se conoce en muchas regiones de Colombia Muy buenos días, mi nombre es Carlos Arturo Torres González Soy nacido en Villa María Caldas, hace muchos años vivo aquí en el Quindío Estamos aquí en el municipio de Génova, Quindío, Berea Pedregales, finca Los Olivos Para contarles aquí cómo vamos a explicarles la carga de una mula con café Y vamos a comenzar a desdenjalmar la mula en adelante Yo soy nacido en Villa María Caldas, sino desde que a la edad de nueve años nos vinimos para el Quindío Justamente para Salento, vivimos nueve años en Salento Comencé la arriería desde muy niño porque mi abuelo, el padre, mi padre Mi padre juega arriero toda una vida, entonces traigo la sangre de puro arriero Y aquí voy hacia adelante, pues ya hoy en día ejercí la arriería durante muchos años, desde muy pequeño Comenzando desde Sangrero A la edad de ocho años ya andaba detrás de mi padre, detrás de las mulas, como sangrero Hasta la edad de quince años, a los quince años comencé yo la arriería arriando doce mulas yo solo Como ya tal arriero que soy La arriería es algo que eso, o sea, mi padre y mi abuelo me contaban que ellos transportaban Mi abuelo fue arriero de bueyes, ya mi padre era el sangrero, ellos arriaron de Murillo Tolima a salir a Manizales Que era por puro camino, en ese entonces no había carreteras Ya después, ya cuando mi padre creció, ya comenzaron a meter carreteras, pero más sin embargo los caminos eran jornadas de seis, siete, ocho horas A salir hacia Manizales, ya después se fueron acortando las distancias Por la cuestión de que las vías carreteables ya comenzaron a entrar los carros más fáciles a ciertos puntos Los arrieros éramos los que facilitábamos el transporte de las cargas Llevábamos de un sitio donde se cultivaban los enseres y todo eso los sacábamos hacia el pueblo o a los sitios donde llegaban fácil los carros Entonces nosotros, la arriería es una cosa muy antigua, muy tradicional Cuando yo estaba como el niño que tengo aquí a mi lado, se llama Juanchito A mí me gustaba mucho, yo veía un cagajón y lo agarraba a su ría o lo silbaba si era, me tocaba Y entonces eso nació de mí desde muy pequeño Yo veía las mulas porque mi padre tuvo mulas toda una vida Y él nos enseñó eso, a todos los hermanos nos tocó que arriería Pero al que más le gustó la cuestión de la arriería y las mulas fue a mí Y por eso todavía ejerzo la arriería Desde muy pequeño, primero como le cuento, se comienza desde ser sangrero Ya pasa uno a ser arriero y después caporal Un sangrero es un niño, por ejemplo, como la edad del niño Juancho que tengo aquí a mi lado Quiere andar detrás de las mulas, ayudando a coger las mulas Ayudando a abrir las puertas, a atajar una mula que de pronto esté la diada en el camino Estar pendiente de todo O no lo mandan hacia adelante a que vaya a abrir tal puerta Va, atájeme esa mula que va a la diada Entonces ese es el desempeño del arriero A llevar las mulas para el potrero, a ayudar a recoger, a coger mulas Como uno es tan pequeño y no... Entonces esa es la labor que representa el sangrero Lo que es el sangrero Ya cuando uno ya crece y ya es capaz con el bulto, como digamos Entonces ya uno ya pasa de sangrero a ser arriero Entonces ahí va desempeñando uno las cosas Ya el caporal es el que ya cuando, cuando supongamos hay 50 o 100 mulas Es el que dirige toda la recua y el que consigue los arrieros El que dirige ya toda la mulada de la rueca, supongamos de 80 o 100 mulas Ya es un caporal el que manda a todos los arrieros Es el caporal de la recua En la época, pues en la época mía Pues yo viví parte de la riería Porque lo traigo en la sangre Pero la historia de los viejos arrieros que contaban como mi abuelo y mi padre A ellos les tocó muy duro Porque inclusive por ejemplo en Manizales hay un monumento Que es el monumento de los colonizadores Que fueron los colonizadores Inclusive ahí se ve la recua Ahí en Manizales en Chipre Y creo que les tocaba Casi la mayoría del eje cafetero Lo que es Antioquia y Caldas Risaralda y Quindío Fueron colonizadores por los arrieros Los arrieros eran los que transportaban las cargas Arrimaban de un pueblo a otro Y traían La mayoría de elementos para los pueblos Principiando eran puros arrieros Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Támara, Casanare Calcio Cal El suplemento concentrado de calcio, fósforo, magnesio Y le da más energía a sus vacas En Colombia Cada 15 minutos Una vaca se para con Calcio Cal Un producto Calier Tracto Comercial Empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia Representamos la marca Valtra Con un gran portafolio para el sector Tractores desde 75 hasta 370 caballos de potencia Y una gran variedad de implementos agrícolas Atendemos sus necesidades con un gran servicio post venta Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal Los esperamos Don Arturo Mejor conocido como Macho Flaco Campeón Nacional de arriería Hace de este oficio un arte Un arte supremamente complejo Un arte donde interactúa el animal La carga y el ser humano ¿Para qué? Para llegar con su encargo a buen destino A esos municipios donde todavía no llegan los carros A esos municipios y a esas zonas de nuestros municipios Donde tenemos que trasladar los insumos y los productos agropecuarios Hasta las fincas porque no hay vías carreteables Estas mulas son las encargadas de esa logística Una buena mula de carga vale muchísimo dinero Pero un arriero que sepa aprovechar a estos animales de la mejor forma Tiene una empresa Entonces allá vamos A ese deber histórico A esa obligación histórica De reconocerle a estos personajes Que llegaron el desarrollo a la zona andina colombiana Todo lo que se merece Que es la colonización El montaje y el desarrollo De la mayoría de municipios de nuestro país Los caminos de herradura Que fueron principalmente las vías transitables de los arrieros Se subía mucho Porque eran caminos Eran torochas primeramente que todo Y en tiempo de invierno se subía mucho Porque se le revolcaban a uno las mulas Había que ayudarlas a parar Inclusive a veces muerte de mulas El arriero principalmente tiene que salvar La mula Así se pierda la carga Así se lleva una carga de oro Usted tiene que salvar primero la mula Porque la mula es el eje del arriero Con que se consigue una la comida Y con lo que le da uno el sustento a la familia Y pues es como si fuera Lo primero que usted tiene que hacer Es cuando una mula se le rueda Y entonces salvar primero la mula Así no salve la carga Se sufre mucho en los caminos Porque en tiempo Más en tiempo de invierno Y más en tiempo de invierno que en verano Porque en los caminos Muy pantanosos Hay veces que Los ríos crecidos Y todo eso En parte donde le toca a uno pasar ciertas veces los ríos Entonces le toca a uno que descargar Que darse, posar Armar una carpa en el camino Entonces Muchas veces toca que toldar en el camino Por ese sistema De la cuestión del invierno El día cotidiano de un arriero Es levantarse por la mañana Encomendarse a Dios Se hace la bendición Encomendarse a Dios Levantarse Y si es posible Se baña Si no pues Se deja así Bueno Ya ir por sus mulas Recuerden las mulas Tomarse una buena taza de café Con arepa Y ponerse en al mar Y ir a A cargar las mulas Ya para Para salir al camino A transportar las cargas Las mulas Las mulas se amansan Desde la edad de A mi papá le gustaba Amansar las mulas Desde la edad de De 28 a 30 meses Una mula se coge Se va domando Se coge primero La va uno La mula es muy doméstica La mula es muy inteligente La mula La mula Demasiado inteligente La mula La va cogiendo uno Con mucha maña Así hay que tratarlas bien Comenzar a enjalmar En la enjalma uno Y la jotea La jotea es que Le pone carga Livianita Supongamos a una muleta Le ponen Cuatro arrobitas Entonces Ahí entre la partida Va uno Domando lo que es una muleta O un muleto Ya después Se sigue joteando Mucho tiempo Por ahí hasta Hasta la edad de cuatro De tres a cuatro años Que ya comienza uno A amarrarles la carga La carga completa Hoy en día La carga La carga es de De cuatro arrobas El bulto Anteriormente Lo que me tocó a mí Eran de cinco arrobas O sea Diez arrobas Cargaba una mula Ya Una mula ya Ya madura Una mula ya Ya sazonada Pero principalmente Y a la mula A la mula Hay que tratarla Con mucho Con mucho Con mucho cariño Y mucho amor Porque la mula Es un animal De que se resabea Muy fácil Ella es delicadísima La mula La mula es un animal Un animal híbrido Ni la mula Ni la mula cría Ni el macho ingendra Porque la mula Son híbridas Las mulas son No tienen cría Son estériles La mula es estériles La mula sale De una yegua Con un burro O de burra Y caballo Dicen Que la mula roma La mula roma Se le llama La mula de caballo Y burra No quiere decir Que todas las mulas Tienen que ser grandes Pero más sin embargo La mula De entre burra Y caballo Por lo regular Salen pequeñas Aunque hay mulas También grandes Pero entonces A la mula pequeña Se le dice La mula roma Porque son hijas De caballo Y burra Y las mulas Por ejemplo Como este macho Este macho Ya es hijo De una yegua Y un burro Entonces Por eso Las mulas No sé que tienen Tienen algo Que no Que no pueden criar Por eso No les falta Como una No sé explicar Pero por eso La mula Se dice Que es estéril Y es híbrido Es un animal híbrido Industria agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización Agrícola e industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo Colombiano Y exportando Lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Actualmente Nosotros tenemos El oficio De la riería Por ejemplo En Cajamarca Tolima Donde cargan Papa Donde cargan Arracacha La industria forestal Que carga La madera Para llevarla Hasta el punto De acopio Muchos municipios Que todavía No tienen cobertura De redes terciarias Carreteables Dependen De este tipo De herramienta Una herramienta Que la llevamos En las venas Una herramienta Que se utiliza En el día a día Del campo colombiano La mula La mula Genéticamente Pues viene Ya como les expliqué Vienen de Entre yegua Y burro O burra Y caballo Pero Por lo regular La mula La mula La escoge uno De una yegua Tamañuda Y ojalá El burro Tamañudo Que salgan Las mulas Para la riería Todas las mulas Son buenas De pequeña A grande Pero Los arrieros Buscamos Las mulas Tamañudas Porque La mula Tamañuda Tiene mucha Ventaja Hay diferencia Del caballo A la mula La mula Es más resistente Para los caminos Más fuerte Para la carga Aunque No es que Discrimine Los caballos Hay caballos Muy buenos Porque De por sí Vienen las yeguas Que son las mamás De las mulas Entonces Uno Pero si busca Uno Por la genética Y que sean Las mulas Siempre Tamañudas Para los caminos Largos Para los caminos Estrechos Para los caminos Pantanosos Son La mula Tamañuda Por lo así Entonces Uno busca Eso De que De que La mula Sea una mula Bien Bien hecha Bien 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 amaderada Entonces Uno 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 Por lo regular Siempre busca Ese tipo De mulas Tamañudas Para Para la riería Por lo que Se les puede Se les puede Confiar mucho En el camino De por sí La mula La mula Pues como Nuevas Como tal La mula Una muleta De 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 28 30 meses Como la amansamos Nosotros Que no Porque hay gente Que amansa Las mulas De 25 Bueno Está bien Cierto Pero nosotros Acostumbramos La mula Ya sazonada Una mula Una mula Que Que ya tenga Suficiente Suficiente Fuerza Y suficiente Aliento Se coge La mula Desde Desde esa edad Como le digo yo Se entra a un corral Se va enlazando Y se va Consintiendo Ella Le va mostrando Uno Esa confianza Que le cojan Confianza Al arriero Para Para que ellas También Es como El amance De cualquier animal Que hay que Tenerles confianza Para que ellas Ellas se vayan Domando Y comienza Uno A Enjalmarlas Y A irlas Consintiendo No irlas A pegar Porque la mula La mula Tiene un sentido De que la mula Si se resabió Estando muleta Con ese resabio Muere Jamás se le vuelve A quitar Entonces Por eso La mula Tiene un doble sentido La mula La mula Es Tanto Tan inteligente Que si usted Se iba Y a caballo Por un camino En una mula Y la mula Presiente Si a usted Lo están esperando Si acaso Lo están esperando Para hacerle un mal O algo así La mula Siente Siente Con el olfato Y con el sentido De las orejas Y ella no le pasa Ella se hace matar En lugar de pasar Ella más bien Se le devuelve La mula Es muy inteligente Demasiado inteligente La mula Una mula Bien nutrida A usted Le responde Una mula Bien nutrida Usted le camina 8 o 10 horas Con una carga encima Igualmente Las mulas Tienen que estar Bien comidas Porque Ellas necesitan Nutrirse muy bien No solo Para el viaje largo Sino por el peso Que llevan encima Por la fuerza Que tienen que hacer Entonces Por eso Uno debe alimentar Bien una mula Y la mula Una mula Hambriada Se mata muy fácil O se Se mata ella O hace matar Otra mula Porque una mula Una mula Hambriada En el camino Usted comienza A jamecatearle En el camino A ruñir Entonces Es un peligro Para la mula Hambriada Por eso La mula Debe estar Bien nutrida Bien llena Que amanezcan Lenas las mulas Para un largo viaje Una mula Bien alimentada Usted la puede Trabajar Todos los días Más sin embargo Siempre uno En jornada larga Siempre deja Deja descansar Uno o dos días Una mula La deja descansar Como todo ser Como uno Uno no necesita El día domingo Para descansar Trabaja toda la semana Entonces así Necesitan los animales También Pero una mula Bien alimentada Aguantada Puede trabajar Todos los días Desde que esté Bien alimentada Bien cuidada Yo comencé La riería Como les contaba Que fui sangrero Ya llegué A los 15 años Yo la afición Mía era Salir Solo Al camino Con las mulas Y comenzamos Mi papá Cultivaba la papa Y entonces Él me dijo Que si ya era capaz De arriar Le dije Que yo que sí Entonces Yo ya me siento Capacitado De arriar las mulas Entonces Él me ayudaba A cargar En el cargadero Y me despachaba Junto con un hermano mío Y nos despachaba Yo cargaba Una mulita O dos Y él me cargaba El resto Pero yo ya era capaz De arriar Ya era capaz De descargar Una mula Entonces así comenzó Como los primeros Viajes Yo solo Como arriero Antes de ser Primero fue el sangrero Y después ya comencé Como arriero Entonces esos fueron Los primeros viajes Entonces ya comencé Yo solo A arriar las mulas Junto con un hermano mío Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Shindaigua Los especialistas en guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora japonesa Más vendida en Colombia Ser arriero Ser arriero Es como un honor para uno No a todo mundo No a todo mundo Le gusta el oficio De la arriería Porque el oficio De la arriería Es un oficio Que es demasiado pesado La arriería La arriería Y es como una vocación Que uno Como que nace Con esa vocación De ser arriero Entonces uno comienza Desde muy pequeño Desde la edad de este niño Comienza uno Como a sentir la visión Por las mulas Y andar detrás de las mulas Entonces uno ya va creciendo Y se va Se va adaptando más A las mulas Y uno Uno quisiera ser grande Uno quisiera ser grande Ya para ser un arriero Entonces Eso es como Y es una profesión Además de todo Porque no todo mundo Es arriero Porque la arriería Tiene sus complicaciones Tiene que saber Aprender desde Coger una mula En adelante Enjalmarla Errarla Porque la mula Tiene muchas cosas Para hacerle Hay que mantenerla Bien tenida Bien errada Que no se vaya a pelar Se le va a pelar Las costillas Con la enjalma Porque la enjalma Es la que pela la mula No la carga La enjalma La enjalma Hay que mantenerla Cuando una mula Se pela Lo primero que tiene que hacer El arriero es Mirar Destapar la enjalma Voltearla Y mirarle La forma La paja Que trae por dentro Falsearla Con la peinilla Y buscarle Un nudito Que las enjalmas Traen nuditos La paja Muy gruesa O se hacen nudos O se va yotando Con el sudor de la mula Entonces La enjalma Debe ser bien Falseada Cuando una mula Se pela Es porque la enjalma Tiene algún nudo Tiene su cierta cosa Entonces hay que falsearla Muy bien Entonces uno Debe estar pendiente De eso De que la mula No se le vaya a pelar Que lo mismo De la herrada Hay que mantenerla Bien herrada Para que la mula En el camino De herradura Mantenerla bien herrada Porque una mula Se le cae una herradura En un camino pedregoso Y una mula Se le espía Muy facilito Inclusive Para largas jornadas Había que cargar herramienta En el equipaje O de sobernal De una mula Había que cargar herramienta Porque una mula En largo camino Entonces Se le va a joder a uno Y hay mulas muy delicadas Entonces por eso El arte La arriería Para mí es un arte Para mí es un arte Porque Porque eso Y eso No hay escuela No hay escuela Sino Que uno mismo Desde que le guste a uno La arriería Uno aprende Y aprende a defenderse Y puede ser un buen arriero Como puede ser un mal arriero También Una mula Una mula Bien Bien tenida Puede llegar a durar 35 40 años Trabajando Desde que esté bien Bien mantenida Que usted la mantenga Comiendo al piso A toda hora Que coma bien Buenos pastos Buena agua miel Buen salvado Según el trabajo Pero una mula Bien sostenida Le dura Le dura a usted 35 40 años Porque Vi mulas Cuando yo fui creciendo Vi mulas Mi papá tuvo mulas Que le duraron 35 y 40 años Trabajando De seguido Sí Era muy fundamental Casi en toda finca Por lo regular Tenían un arriero Porque en día había cafetales En día había En día cultivaban maíz En día cultivaban fríjol Para así fuera Así no fuera del arriero Y no para arrimar la carga A la casa Pero fundamentalmente No faltaba el arriero En las fincas Fuera para transportarla De la finca A la casa O de los cultivaderos A la casa Pero fundamentalmente Anteriormente En toda finca Había un arriero Lo mismo Donde había lecherías O hay lecherías También se necesita De un arriero Para sacarla En mulas O en caballos También transportan La leche De las lecherías Supongamos A la carretera Donde ya Hay acceso De carros Hoy en día La arriería Sí Fundamentalmente Eso viene Pues De Nosotros Hemos casi De todo Esto era Viejo Antioquia Entonces El Viejo Antioquia Se vuelque Los antioqueños Se vinieron Se vinieron Hacia Hacia Este lado Al norte Del norte Al sur Mucho arriero Tolimense También De mucha parte También De Ollacar Del Tolima De los Santanderes De mucha parte De todo el país Mejor dicho Por lo regular Pero la mayoría De los arrieros Fueron antioqueños Los que Fundaron aquí Estos departamentos Y fueron Colonizadores Entonces La realidad Si habla mucho Como de la parte Antioqueña Motomart Campo Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando bienestar En muchas partes De Colombia No encuentra El arriero Disfrazado Para la foto Las zonas turísticas Pero macho flaco No Macho flaco Vive así Todos los santos Días de su vida Tiene la indumentaria Del arriero ¿Por qué? Porque es un arriero Porque vive De la riería Y sobre todo Porque es feliz Difundiendo este arte Este oficio Y esta ciencia Entonces Personajes como estos Que están en vía De extinción En Colombia Y en el planeta Tenemos que conservarlos Y hacer de ellos Unas personas Que se conviertan En la imagen A seguir En muchas regiones Del país Nosotros los arrieros Los arrieros Siempre por lo regular Llevamos un atuendo Un atuendo Del arriero Le voy a hablar Del atuendo Del arriero El arriero Principalmente Llevaba un pantalón De abril Una camisa De abril Sea cacaque O blanca Los apargates Los apargates Del arriero Tienen que ir Bien atalonados Con unas Primeramente Fueron piolas Ya después Ya se fue Desinando la cola Ya fueron Correas De cuero Tiene que ir Bien amarrado El apargate Porque el apargate En un pantanero Se metió En un pantanero Entonces tiene que Ir bien amarrado Para sacarlo Y no se le queda Entre el pantanero Un delantal O un tapapinche Que llaman Tapapinche, delantal O paruma Le tienen tres nombres Esto para que sirve Esto le sirve A uno Para proteger El pantalón Para ponerle aquí La pata A la mula Cuando uno La está errando Y Lo favorece a uno Hasta de pronto Hay una patada De una mula Que esto lo amortigua A mí me han llegado A patear las mulas En esta parte Entonces amortigua No me va a romper demasiado Entonces esto Esto lo protege Mucho a uno Es un delantal Que tradicionalmente Los lleva el arriero Un albargán O un cinturón Es una faja Ancha de cuero Con varias cebillas Esto lo protege a uno Porque el arriero De por sí Necesita hacer Mucha fuerza En el camino O en toda parte Entonces esto lo protege a uno Para uno No irse a herniar Una peinilla Y una cubierta La peinilla Un arriero Sin peinillo Sin un machete No es arriero Porque la peinilla Dice mucha gente Que la peinilla La utiliza el arriero Para pelear No, no es así La peinilla Es un implemento De trabajo Porque una mula Se le rueda a uno Entonces uno Tiene que favorecer Mocharle los rejos O hacer trocha Para sacarla Entonces la peinilla Es indispensable Para Para Es un implemento De trabajo Y de pronto Pues si Para uno Defenderse Porque hay gente Que de pronto Le da por montarle A la película A los demás Un rejito O un fiancero Para uno Coger las mulas Las mulas Para Todo lo más Para 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 Coger mulas Que son ariscas O ayudar Una mula Se le cae a uno Y lo primero Que tiene que Es zafar el rejo Y ponerse Encima de la riata De la carga Y asegurarla Si es posible Hay un carro De un palo La linterna La linterna Es indispensable También en el arriero Porque Para madrugar Para uno Tarde la noche Bueno de todas maneras Una linternita Hace falta La navaja La navaja La navaja Descalladora Uno Uno la cargamos En el carril Otro la cargamos Aquí en un estuche Esto es una navaja Descalladora Una pico el oro Que se llama Descalladora Para descallarle Los cascos A las mulas Organizarle Para la herrería Para herrar las mulas Una mulera Una mulera Subridora O cargadora Esto lo protege A uno Para cargar Las mulas Para uno Favorecerse Los botones De la camisa Para la lluvia Igualmente Bueno Es una Dos muleras Cargas La arriero Una tapadora Porque la mula Por lo regular La mula De tarabajo Siempre hay que taparla Porque la mula La mula Usted tapa una mula Y la mula Usted la puede cargar La puede errar La puedes Motilar La puede tocar Por donde quiera Y la mula No le va a hacer Nada a usted Está indefensa Con los ojos Tapados Una pañueleta O un rabo La cédula La cédula del arriero Es el carriel En el carriel Carga Se cargan Dicen Dicen Los antiguos Que cargaban Miles de cosas Hay hasta 35 y 40 cosas En un Objetos En un carriel Pero lo indispensable Del arriero ¿Qué es lo indispensable Del arriero En un carriel? Las agujas Principalmente Las agujas Y la cabulla Que no le debe faltar La aguja capotera La aguja diarrea ¿Esto para qué sirve? Esto sirve Para arreglarlo A parejo Para hacer una chique A la parejo Si lleva carga Por ejemplo Una carga de café Se le rompe Se le derrima Una mula Por un alambrado O una estaca Le rompe un bulto Entonces usted Se guía Para no dejar regar La carga Entonces tiene que Andar ligero Y listo Con las agujas Sirve para muchas cosas Se carga Se cargan cositas Cositas que Implementos Muchos implementos La cédula La libreta Los lápices El tabaco La pipa El naipe Los dados Las espuelas Porque mucho arriero Le gustaban mucho Los juegos Uno llegaba a las fondas Y desenjalmaba Sus mulas Y se ponía a jugar O a tomar cerveza O a tomar guarapo Y a jugar Con los otros compañeros Aquí cargo Cargo cositas La pipa Cargo el naipe Cargo el tabaco Y hay otro Hay otro Otra cosa Que carga uno aquí El monicongo El monicongo Lo carga uno El monicongo Todo es como el mismo diablo Este monicongo Es un muñequito Que es más bien Como diabólico Entonces usted va por el camino Uno va por el camino Y se le cae a uno Una mula Es un muñequito Hecho de un gato Diabólico Yo no Yo no lo tengo rezado Pero eso es como algo No, le cae una mula En un camino En un pantanero Y ahí mismo Usted como con rabia Y todo eso Le dice Bueno diablito Usted que es tan Berraco Ayúdame a sacar Esta mula Y te doy un regalo Y entonces Y el diablo Ahí mismo Le ayuda a uno A sacar la mula Y después de que Saque la mula Usted dice Hombre Gracias a Dios Que no se me mató La mula Y al oír el diablo Cuando uno Nombra a Dios Sale más asustado Que una monja Con un retraso Entonces Ahí está la contra Bueno amigos Televidente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram También por favor Se suscriben En nuestro canal De YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Al día de la noche Y en cualquier parte De este planeta Los expertos en producción Usamos Belamel Aquí siempre usamos Belamel Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Reproductores Blonde Aquitán De Creadero Vistahermosa Más carne en sus cuentas Chipiadoras de madera Viver Mucha gente pensará Que es que yo soy disfrazado Que me disfrazó y arriero No, yo no soy Yo no soy disfrazado Yo soy un arriero auténtico Un arriero que verdaderamente Me ha tocado el oficio Y sé el oficio Aquí comienza uno A enjalmar la mula Este macho casi no se puede tapar Hay que dejarlo medio tapado Bueno Primeramente Primeramente ¿Qué hace uno? Le pones la enjalma Lo cincha Esta es la cincha La cincha con que va apretada la enjalma La seguridad de la enjalma Y es esto viejo Se aprieta la enjalma Algo apretadita Para que ella no se le vaya a voltear Después se le baja la retranco Y es esto Como segunda medida Después se le pone el pretal La seguridad de la enjalma Tiene que ir muy bien acondicionado Para bajar o para subir Seguidamente Vamos a ponerle esta carga a esta mula Esta es llamada lía Primeramente era con rejos Ya hoy en día Todo es sintético Aquí ponemos Este es el liado de una carga Vamos a liar esta carga Primeramente le pone aquí el bozal Aquí por debajo Aquí que vaya bien asegurado Tiene sus vueltas Aquí van a ver ustedes Que un arriero En el camino Si no lleva Quien le ayude Tiene que cargar solo Si un arriero No es capaz de cargar solo En el camino Está llevado No puede ser arriero Porque en el cargadero De pronto le pueden ayudar A cargar Pero en el camino No hay quien Entonces ¿Cómo hacen? Entonces Debe aprender Y ser capaz Sentirse capaz De cargar una mula Aquí está uno Aliando la carga Ajustándola Porque esto debe ir bien Bien amarrada A la carga Para que En largo camino No se vaya a caer Entonces podemos probar De que Podemos probar De que no es que estamos disfrazados Sino que Verdaderamente Somos capaz De cargar una mula Aquí en cualquier parte Cualquiera Lo puede hacer Cualquier persona Puede hacer esto Aquí llevamos Una carga de café Esta ya la sobrecarga Aquí comenzamos A Acabarla De amarrar Para que quede fijamente Sobre la halma Y sobre la mula Esto es una sobrecarga Aquí vamos a echarle A echar la encomienda Si es con un compañero Pues Con trancador Ya le echan la encomienda a uno Pero como uno Está solo Entonces tiene que ingeniárselas Para echar Para echar la encomienda Algo bien primordial Es que Una carga Tiene que Quedar bien cargada En el cargadero Para no ir a subir En el En el camino Porque si usted carga Una mula Bien Mal cargada En el cargadero Va a subir la mula Y va a subir El arriero Entonces por eso Indespensable Tiene que cargar bien Aquí tiene que ir bien Sobre los Bajo los cornejales De la halma Bien asegurada Ahí pueden ver que Que de verdad No soy un arriero disfrazado Sino de que Soy un arriero Soy un arriero de profesión Como dice la canción Soy un arriero Soy campesino De los berracos Y un arriero De profesión Nada me importa Ni como viva Ni mucho menos Ningún Señor En estos momentos Ya quedó la mula Quedó la mula cargada Que ahí puede ver Le voy a dar una vueltica Aquí Para que la mire De frente Y de atrás Que esta mula Puede Puede ir cargada Allí aquí A Génova Supongamos Cuando Por bien cargada Que quede una mula En un largo camino Toca que aflojarle La carga A la mula Estársela moviendo Porque la carga Se aploma Y hincha Al animal Entonces debidamente No es porque vaya La diada Sino porque Va sentada La carga Entonces La mula O el macho No se hinchan Entonces Indespensablemente Por bien cargada Que quede Siempre Debo darle Uno la carga A los animales En cualquier camino Esto ya Para terminar Pues Invito A mucha gente A toda la gente Puede ser del país Y del exterior Que vienen a conocer Por aquí Estos viejos rincones Estos rincones Tan agradables Lo que es como Génova Aquí en el Quindío Para que vengan Y conozcan Esta cultura Tan tradicional Como semos Los arrieros Que esta cultura Ojalá Ojalá En todos los pueblos En todos los municipios Y departamentos No dejen Acabar Nuestra cultura Que es como Un legado De nuestros ancestros Entonces Invitando A toda la gente Para que Conozcan Nuestra cultura Y si alguna cosa Pregunten Por Macho Blanco Que soy Que es este Personaje Que le está hablando Aquí Entonces Invitados Y bienvenidos A que conozcan Nuestra cultura Y pues como dijo Un viejo arriero No hay buey Que no resbalen Ni mula Que no patien No hay hombre Que no lo pida Ni mujer Que no lo de Fosforo Magnesio Y le da más energía A sus vacas En Colombia Cada 15 minutos Una vaca se para Con calciocal Un producto Calier Bueno amigos Televidente No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través de los canales Internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Música Música Gracias por ver el video.